¿Qué pasó el domingo? Después la remontada espectacular y no milagrosa, sino producto del trabajo de mucha gente, de la actitud, de todo lo que fue haciendo el candidato Sergio Massa, el enorme triunfo de Axel Kicillof que nuevamente de la provincia de Buenos Aires sostiene un proyecto presidencial y bueno, y por supuesto ganó la costa el triunfo de Juan de Jesús que a las hojas de curiosidades de la vida, aquel que empezó el periodo democrático allá por 1983, vuelve a ser electo intendente 40 años después, así que para nosotros fue un día, o para mí fue un día espectacular, digamos. ¿Esto qué fue, un acierto de campaña o es la propia impronta de Jesús? No, yo creo que es la propia impronta de Juan de Jesús que a lo largo de estos 40 años de democracia no solo fue intendente, diputado provincial, convencional constituyente, sino que médico, me acuerdo, vos me he hecho, te acordarás también, su consultorio era, digamos, muchísima gente para ir a verlo y plantearle un problema, algunos a esto le llaman carisma, como si fuera una cosa con, así, medio mágica, medio mística, pero la verdad es que es un tipo con capacidad, es un tipo con arraigo en esta sociedad y es una persona que, bueno, hasta, mirá, en esta campaña, me prometí, es una opinión personal, cada cual cosechó lo que sembró. Entonces, Juan de Jesús lo que cosechó fue años de prestigio, años de trabajo, años de militancia, años de estar al lado de la gente, esto que vos me decís a mí también me ha pasado, no lo conozco, pero lo escuché o me dicen tanto que lo voy a votar, y otros también cosecharon, cosecharon lo que sembraron, sembraron odios, sembraron buena cantidad de cuestiones que, finalmente, a la hora de contar los votos, nos damos cuenta como reacciona la sociedad del Partido de la Costa. Así que, todo lo que se pueda especular, el cuatrasáctico, tenemos intendente electo, asume el 10 de diciembre, y se llama Juan de Jesús. Entiendo que el 10 de diciembre dejas la banca y también dejas, por lo pronto, la actividad política representativa, ¿no? Y la actividad, digamos, a ver, esto también es fáctico, el 10 de diciembre termina mi mandato y me van a dar un diplomita con una cuestión y me vuelto a la casa. Eso no tiene, pero también, lo hemos hablado, una decisión que se había tomado, que no le importa casi a nadie, pero, bueno, es mi decisión. Y desde lo personal, desde lo militante, probablemente hay que acompañar la gestión de Juan, no necesariamente siendo funcionario o no necesariamente en el modelo tradicional que por ahí uno siempre viene trabajando. Gracias. 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 Gracias.